Miren chicos, aquí está el lugar donde nos han mandado las coordenadas, vamos a darle cómo llegar Y en tren son exactamente 27 minutos, así que yo creo que sí podemos ir Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail Y chicos, el día de hoy vamos a grabar un video un poquito diferente Porque como ustedes ya saben, ya tiene algo de tiempo Que una aplicación se está haciendo muy viral en TikTok La cual trata de lo siguiente Se supone que no importa donde tú estés, en cualquier parte del mundo Simplemente tú le das click y aleatoriamente te da unas coordenadas Las cuales se supone tienen algo misterioso No voy a decir exactamente cuál es la aplicación, pero yo sé que ustedes ya la conocen O la mayoría de aquí ya la conocen Entonces amigos, la idea de este video es probar si es real esta aplicación o no es real Si realmente te bota unas coordenadas misteriosas Y llegando al lugar hay algo misterioso O de plano, pues no, no sucede absolutamente nada Algo que tengo que decir de esta aplicación amigos Es que tú puedes elegir si quieres encontrarte, se supone dinero Cosas paranormales o cosas demasiado, demasiado extrañas Así que bueno, la aplicación ya la tengo en mi celular En estos momentos me encuentro en Tokio, Japón Y vamos a darle para que me dé unas coordenadas A las cuales tengo que ir a investigar en este momento Así que bueno chicos, miren, como pueden ver Les dije que aquí estamos en la ciudad de Tokio Y en esta parte le vamos a picar generar coordenadas Así que bueno chicos, ya le hemos dado buscar las coordenadas Y aquí nos está diciendo que nos esperemos tantito Miren, está analizando el lugar Está analizando a qué lugar nos va a mandar Tengo muchos nervios amigos No sé si esto sea real o sea mentira Si sí nos vaya a mandar a unas coordenadas ¿Qué vamos a hacer Andy? No sé, pero ya tardó mucho, ¿no? Muy bien amigos, ya tenemos las coordenadas Aquí están exactamente La verdad no sé qué tan lejos está Tengo miedo de que sea muy lejos de donde estamos Pero bueno, le vamos a dar comenzar viaje Y esto me va a abrir el Google Maps Y vamos a ver dónde es Vamos a descubrirlo en este momento Uff, dice que a pie son 55 minutos Es demasiado lejos amigos Vamos a ver si podemos tomar el tren Porque aquí podemos tomar un tren Miren chicos, aquí está el lugar Donde nos han mandado las coordenadas Vamos a darle cómo llegar Y en tren son exactamente 27 minutos Así que yo creo que sí podemos ir Según la aplicación tenemos que tomar un tren Luego transbordar otro tren Y llegaremos a nuestro destino Que se supone es algo extraño Guarda un secreto muy oscuro Y pues no sé chicos Acompáñenme en este viaje A descubrir si esto es verdad O si esto es mentira Tengo bastantes nervios Andy ¿Qué crees que sea? No sé, pero si dice que es algo misterioso Que guarda un oscuro secreto Va a estar interesante, ¿eh? Va a estar muy bueno Sí chicos, así que bueno No tengo idea ¿Qué es lo que guarda esta ubicación? ¿Y qué tipo de lugar será? Pero miren, aquí tenemos ya las indicaciones Para llegar al lugar aleatorio Que nos dio pues esta aplicación Como pueden ver Aquí está la aplicación Aquí la estoy utilizando Y ahí nos está indicando que debemos ir Entonces bueno Ya estamos comenzando el viaje Así que desernos mucha suerte Recuerden amigos Ustedes no intentar esto en casa Eso déjennoslo a nosotros Que nos vamos a aventurar Por ustedes Para descubrir si esto es real O si esto es mentira Listo amigos Ya llegamos aquí a la estación Aquí es donde tomaremos el primer tren Que nos está indicando el mapa Así que bueno Se supone que es por aquí Se escuchan ruidos muy raros Pero bueno Vamos a entrar A mí me están dando nervios Pero bueno Vámonos chicos Tengo muchos nervios Es por aquí Así que Son muchas escaleras Tenemos que bajar muchas escaleras Y miren Como pueden ver Tenemos que tomar un tren de color café Así que Tengo nervios André Tengo nervios No puedo dejar de pensar Que tengo nervios Y que quiero saber A qué ubicación nos está mandando Miren amigos Ya estamos llegando a la línea Donde tenemos que tomar el primer tren Y sigo pensando Hacia dónde nos estamos dirigiendo No logro saber Hacia dónde nos dirigimos Tengo mucho miedo Porque jamás hemos ido A esa parte de Japón Entonces tengo mucho miedo Amigos Tengo miedo Pero bueno El problema no solamente Es el lugar Sino que Como nunca habíamos ido A esa parte Vamos a tardar mucho En regresar En ir y regresar Porque realmente no conocemos ahí Entonces Siento que nos vamos a perder Sí creo que también Siento que nos perderemos Más que nada porque Las líneas del metro Están así Revueltas Sí entonces Más tan difícil Ok Seguimos caminando No sabemos por dónde ir Creo que es por acá Así que Tengo muchos nervios Listo Hemos llegado a la línea Que tenemos que esperar Para tomar el primer tren Y aquí tenemos que esperarnos Ahí viene el tren Nos vamos a subir Y ahorita vamos a tener que transbordar A un segundo tren Y ahorita vamos a tener que ir Perfecto amigos, ya hemos llegado a la primera parte del camino Todavía nos falta transbordar al segundo tren Pero bueno, al menos ya llegamos a la primera ¿Se ve bastante normal la estación? ¿No siento que sea algo raro? No, 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 la verdad es que ha estado tranquilo el viaje Porque estos señalamientos sí están más fáciles, un poquito más fáciles Ahí dice que está la siguiente línea a la que tenemos que transbordar Entonces nada más teníamos que tomar esta y ya llegamos Bueno, caminamos y ya llegamos Miren amigos, toda esta es la línea que tenemos que tomar ahorita para poder llegar al destino Así que deseamos suerte, espero que no desperdamos ya Vamos por la mitad del camino hasta ahorita Tengo miedo amigos, seguimos aquí esperando el tren, no ha pasado Y no sé, como que aquí ya la línea se siente más solitaria Ya no hay casi gente amigos, tengo miedo ¿Por qué nadie quiere venir hacia acá? Tengo miedo Bueno, está todo vacío el pasillo, vean Qué miedo chicos, qué miedo Ya están anunciando el tren, están anunciando nuestro tren A ver, ya no te van a llegar Vamos a subirnos Muy bien amigos, ya hemos llegado al lugar Bueno, todavía no estamos en el lugar exactamente Todavía hay que caminar un poquito Pero ya hemos tomado el segundo tren y ya hemos llegado a la estación Ahora falta salir de aquí y posteriormente llegar al lugar que me están indicando las coordenadas Hay que subir estas escaleras que ya no estamos encontrando gente, literal Ya casi no hay gente por aquí Qué miedo chicos, qué miedo Pero escuchaba que se estaban riendo por aquí Andy Pero no hay nadie Salida Miren, acá es la salida amigos, hemos encontrado la salida Está un poquito revuelto encontrar el lugar Pero logramos salir de aquí Así que ahora solo falta llegar a las coordenadas Vale amigos, seguimos caminando Y miren, ya nos falta poquito para llegar Está un poco raro, el lugar es un parque Es lo que estoy viendo, es como un parque, pero no sé Aquí, bueno, la situación es que aquí los parques en Japón son enormes Entonces tengo miedo de que tengamos que entrar y nos perdamos dentro del parque Por favor, no, no quiero perderme Muchos los cierran más o menos como a esta hora Sí, entonces no sé Hay que tener cuidado chicos, pero bueno Vamos en dirección correcta, así que ahorita llegamos Chicos, estamos llegando al lugar y lo estamos rodeando Pero no hallamos la forma de poder entrar Y ahí dice que nos mantengamos lejos de aquí Entonces no sé, será que nos dejen entrar O sea, que podamos entrar Pero entonces, ¿por qué nos mandó esta ubicación si no podemos estar aquí? No lo sé chicos, tengo miedo ¿Qué es lo que hay atrás de estos arbustos? Miren, 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 miren Acá hay otro letrero Otro letrero chicos No sé qué es este lugar ¿Por qué habrá? No sé Entonces, ¿por qué nos mandaría acá? ¿Por qué nos mandaría aquí a esta ubicación si no podemos entrar? ¿O será que sea por acá afuera algo? No sé O tal vez tengamos que venir en un cierto horario A las 3 de la mañana o algo así Y se abre de algún lado, no sé A lo mejor y es eso chicos No sé Vean amigos, estamos justamente dentro de la zona A lo mejor hay que inspeccionar por acá afuera o por algún lado No lo sé Estamos muy cerca de la zona Pero todavía no estamos dentro Dentro porque pues no podemos entrar chicos Y ahí sigue diciendo que nos mantengamos lejos O sea, no nos deja entrar Entonces, ¿qué hacemos Andy? Creo que haya que buscar alguna cosa A lo mejor hay que buscar alguna cosa afuera O a lo mejor está por acá afuera el lugar A lo mejor por aquí tirado hay algo Pero no chicos No sé amigos Me está causando mucho misterio El por qué nos pide que entremos Pero el lugar nos dice que no entremos Que no estemos cerca de aquí Tengo miedo chicos Quisiera que tengamos que venir en un horario específico No sé Que tengamos que venir en la madrugada No lo sé A ver, tengo una idea Vamos a rodear el lugar Y vamos a tratar de encontrar una entrada, ¿vale? Pero, ojo Este lugar es enorme Entonces caminaremos muchísimo Para ver si encontramos una entrada Sí Chicos, tengo miedo de acercarme Pero el lugar está con telarañas Y te va a abrir arañas Pero todo está lleno de telarañas Todo está lleno de telarañas Qué miedo A ver, seguimos rodeando el lugar Espero que podamos llegar por algún lado Miren, el lugar está aquí Entonces tenemos que rodear hasta acá Espero poder entrar Chicos, ya intentamos buscar por todos lados La manera de entrar Y no, todo está cerrado No se puede entrar Pero al parecer esta es la entrada Pero al parecer, sí Es que hay como dos entradas o tres Pero todas están cerradas Y bueno, dice ahí algo No sé qué diga Y lo interesante también Es que hay policías Custodiando toda la zona Ya nos encontramos como 10 policías Aproximadamente Y no tengo idea por qué Porque la aplicación nos mandó A esta ubicación ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿O qué significa? Pero lo interesante es que el lugar No se ve como moderno Las entradas se ven así viejas Y como si no se abrieran O sea, se ve como muy abandonado ¿Qué será este lugar, amigos? ¿Por qué nos mandó aquí la aplicación? Tengo mucho miedo No sé Bueno, a lo mejor hay que venir a alguna hora de la noche O algo así Y podemos entrar No sé Amigos, ¿qué opinan ustedes? Díjenos en los comentarios ¿Por qué nos mandó aquí? ¿Y por qué? ¿A qué se refiere? ¿Y por qué un lugar abandonado? ¿Por qué hay policías? Y no sé Pues nada, chicos A ver, llegamos al lugar Realmente no sé qué es este lugar Me voy a poner a investigar De qué se trata todo esto No sé por qué no podamos entrar Bueno, me imagino que Obviamente tiene un motivo De por qué no Pero lo que yo me pregunto Y qué es lo que se me viene Todo a la cabeza Es por qué la aplicación Nos mandó a este lugar ¿Qué esconde este lugar? ¿Qué hay dentro de este lugar? ¿Y por qué quiere que vengamos aquí? No lo entiendo, chicos La verdad es que No sé Es muy extraño todo esto Pero bueno De que no podemos entrar No podemos entrar Así que seguiremos investigando A lo mejor venimos a una hora Un poquito más tarde en la noche No sé, chicos Ustedes díganme qué hacer Los estaré leyendo en los comentarios También pónganme su teoría Y pues nada, chicos No te doy idea ¿Qué es esto? ¿O qué hay aquí? No te doy idea No te doy idea No te doy idea